DJ con, dime que es lo que hay, el chocolate en el mes, pero con la patria igual, casi te he muerto, yo también te he muerto, pero después más, si tú no eres tan engaño y yo no soy tan engaño, vamos a vernos de vuelta y vamos a hacer un cumpleaños. Que papi dame chirri, papito eres un loco, yo soy una loca, papi dame chirri, papito dame chirri, papito dame chirri, papito dame chirri, papito dame chirri.